Mi nombre es José Alexandre y yo sufría de una maldición hereditaria. Desde muy pequeño yo miraba a mis papás peleando, ellos peleaban muchísimo. Mi papá agredía mucho a mi mamá, y todo por qué? Por causa del vicio, del juego. No porque mi papá tomaba, no, yo no tomaba, era muy trabajador, ganaba muy bien. Y él creía que era por causa de eso que mi mamá tenía que se someter a su vicio de juego. Entonces, él llegaba tardísimo a la casa, prácticamente no estaba con nosotros. Y así que él llegaba a la casa, nosotros nos sentíamos muy mal con la presencia de él. Y nosotros estábamos creciendo de esa forma, viendo nuestra madre llevando golpes, siendo maltratada. Esta maldición hereditaria, ella ya venía de mis abuelos. Mi abuelo tomaba mucho, siempre llegaba tarde a la casa y había pleitos con mi abuelita. Entonces, desde niña yo me quedé así, ya traumada. Cuando él venía borracho, yo, ok, hoy va a ser día de confusión. Entonces, después mi mamá, también el matrimonio de mi mamá con mi papá no era bueno. Mi mamá no tenía paciencia con mi papá, porque mi papá tenía vícios. Él tenía vícios de mujeres. Entonces, a veces él estaba una semana sin venir a la casa. Entonces, yo nunca tuve un padre presente en mi niñez. Y esa maldición, ella fue pasando. Y yo empecé a ver a mi hermano, que era el que tenía más edad, el más grande. Empecé a ver la misma película que yo miraba en mi papá y mi hermano. Quiero decir, esa maldición ya había pasado para él. Y yo no sabía por qué. Pero cuando yo miraba que mi papá pegaba a mi mamá, mi hermano empezó a pegar a mi cunhada, yo perguntei para mí mismo, no es eso que yo quiero para mí. Mis abuelos paternos, los padres de mi padre, también tenían pleitos, también se peleaban. Entonces, yo no tenía ninguna referencia de casamiento, ¿no? Lo que mi papá estaba haciendo era realmente pasando esa maldición para nosotros. Y tanto que mi hermana empezó a vivir los mismos problemas que mi papá. Entonces, eso me afectó, afectó en la escuela también, en la parte de la escuela. Yo no conseguía me concentrar en la escuela por causa de los problemas que yo miraba a mi papá y mi mamá teniendo. No podía me concentrar. Había una maldición. Yo sabía que nada estaba bien. Mi mamá iba al brujo, iba a videntes, iba a cartomantes. Siempre andábamos mirando, leyendo las cartas para ver cómo iba, si mi papá iba a cambiar. Pero nada, no mirábamos ningún resultado. Mi mamá, ella escuchó a través de la radio, de hablar de la iglesia. Entonces, fuimos. Fuimos y fue muy bueno. Luego en el primer día, yo sentí como una carga saliendo de mí. Tuvo un momento en mi vida que realmente yo caí en una depresión. Yo caí en depresión. Fue ese motivo. Yo sentí un vacío muy grande dentro de mí. Era algo muy malo, algo, un sentimiento que tú sabes que está en pura oscuridad, completa oscuridad. Era un vacío en lo más profundo de tu alma. Es como si tu alma estaba enferma. Así yo estaba. Que mi gana era de desaparecer, sumir, salir de la casa. Y salí, y salí. Sé que lloré en ese día toda la noche y pedí ayuda a Dios. Y en otro día había una concentración de fe en la iglesia. Y bueno, yo fui ahí. Fui ahí, empecé a buscar a Dios. Bueno, iba todos los días. Que me encantaba escuchar la palabra. Estaba sediento de la palabra de Dios. Dentro de la iglesia, yo conocí a Marta, que está aquí a mi lado. Conocí a Marta y después nos casamos. Nos casamos. Y después que nosotros nos casamos, tuvimos nuestro hijo. Y nuestro hijo ya vino de una parte de bendición. Andrés no vivió nada de maldición. Porque nosotros, tanto yo como Marta, ya estábamos en la bendición. Ya estábamos en la luz. Entonces, él no presenció nada en que él miró yo agrediendo su mamá, peleando con su mamá. Entonces, él vio que realmente nosotros teníamos un lar. O él nació en un lar de bendición. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, y a Marta también recibió el Espíritu Santo, tú empiezas a tener el mismo espíritu. El espíritu, tú quieres hacer aquello que agrada a Dios. Yo he crecido en esa bendición, en la paz. Nunca probé de lo que ellos probaron. Y eso para mí es la mayor bendición. Porque lo que es las historias que ellos me han hablado y del testimonio que acabaron de dar, eso son lo que son las maldiciones que ellos pasaron. Yo nunca tuve que pasar. Y de muchas cosas, de ver pleitos en la familia, ver lo que es problemas sentimentales. Yo nunca miré eso en mi casa. Y eso es la mayor bendición, de ver lo que es una pareja como mis padres, felices. Cuando nosotros llegamos en casa juntos, o cuando estamos juntos, tiene paz, tiene alegría. Nuestra familia de la maldición hereditaria pasó a bendición hereditaria. Hoy tenemos una familia bendecida.